¡Suscríbete al canal! 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 Así como me dicen, ahora te mando, me enamoré si es el odio. Estuve contigo, te hagas que agradezco, que ya no eres un río, tuyo no me aparece llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido. Hoy me arraste a mis besos, te hacían sentir bonito, y hoy que estás sin enviarme, me mueré ni un poquito, que por el alma de nuevo, regresarás con el vigo. Te quieres ir sin unidas, y yo aunque no crea, ya no te necesito. A ver que soy el carácterito chico, se lo sabe, échale con marito igualito, parejito sobre. Maldita sea mi suerte, ¿por qué me conocí? Maldita sea mi suerte, ¿por qué me conocí? Maldita sea mi suerte, ¿por qué me conocí? ¿Por qué tu idiota, de ti me enamoré? Maldita sea mi suerte, ¿por qué me conocí? Vas a llorar por mí. Vas a llorar por mí, chiquita, pero lágrimas de sangre. Vas a llorar por mí, chiquita, pero lágrimas de sangre. Maldita sea mi suerte, ¿por qué me conocí? 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 Nadal por mí ¿Quién es el mismo guerrero? ¡Pumpe! A ver toda esa gente bonita que es lo que me ayude a cantar, ¿se la saben? ¡Bien, brinco! ¡Ven, carnal! ¡Gracias, hermano! ¡Maldita señora! ¡Mi suerte porque a veces os vienes! ¡Maldita sea los besos que tú me hiciste a mí! Maldita las caricias con las que me diste hace algo. No viví sin ti, maldito sea que muerto. Porque te escuché, porque como idiota de ti me enamoré. Perdí tu mano, abandonó. Porque al final de todo... ...porque al final de todo... ...vas a llorar por ti. ¡Ven, hijo!